¡Aquí estamos a nuestra mesa! Seguimos con amigos y seguimos con amigos con muchos cogotes, señores y señores. Tenemos al señor Juan Herrera de Juan Herrera Producciones y a María Rosa Carvajal, que es la presidenta de nuestra sesión de críticos teatrales del Uruguay. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias, Pito. Gracias por recibirnos. Vienen con cosas lindas, primero que nada, porque siempre es linda la entrega de Florencio. Cuéntenme. Bueno, para mí, debutando... ¿Es el primer año? ...de la organización y muy contento que María Rosa y la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay hayan confiado en mí, en mi productora y en mi equipo para poner mi granito de arena, Fito, para darle un... Un cambio de escenario, digamos. Un cambio de escenario y darle mi toque. ¿Y volver a la cena? Y volvemos a una cena. ¿Cuántos años hace que no había cena en los Florencios? Hace, hace porque nosotros... Mucho. Claro, si tú recordás, cuando el Teatro Solís cerró, lamentablemente, por el tema del incendio, nosotros tuvimos que buscar alternativas, entonces... Creo que Mancebo, eso sí, no sé, la Joaquina... Sí, la Joaquina... Ah, porque yo me acuerdo que había alguna... Sergio Torres, también con Sergio Torres. Sí, el Grupo Torres, sé que... Y lo hicimos unos cuantos años, después... Después, además me acuerdo, porque después de que no había cena, la gente decía, ah, che, no hay comida este año. Este año pasa, pasa. Por eso me acuerdo. Hay una comida y una fiesta, Fito. Espectacular. El 13 de diciembre, en el radio, eso que aprótense. Pero antes tenemos... A ver... Antes tenemos, el día 26, tenemos lo que llamamos el cóctel lanzamiento, que es donde se van a dar a conocer las nominaciones a los premios florenteses. Exactamente, que eso se lo en Solís. Eso es, en la sala del Miguel Agustín, en el Teatro Solís, el próximo lunes, a hoy, no falta nada, a las 19.30 horas. Con 90 nominados, que la verdad, solo 3, 4, 5 personas lo saben, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve el gusto de estar ahí, porque estoy haciendo los diplomas. O sea que sabés todo. Sí, todo. Pero no va a contar nada, porque tiene pena de muerte. Párense de llamarme a los actores, por favor, porque no voy a decir nada. ¿Cuánto vale? De ahí no me pregunten nada tampoco, ¿no? No, no se cotizan. O sea que ya están en sobre cerrados. No, se están armando los diplomas. Ay, qué locura. Sí, porque además este año volvemos a hacer algo que Actu hacía en otro momento, en el mismo Teatro Solís, que era entregar diplomas a los nominados. A todos los nominados. En otro momento anterior, no sé si vos, Fito, te acordás, pero la Junta Departamental daba una partida de dinero y a todos los nominados se le entregaban medallas. Ah, sí, yo tengo. Claro, que tenía el nombre, la finge de influencio. Eso después, bueno, como... Así grandota. No sabía eso, para el que viene me comprometo. Sí, así grandota. Para el que viene me comprometo. Es hermosa, tengo muestras de quienes no las fueron a recojar, las tengo guardadas en Actu, en las cajitas de Tansiopelo. Tampoco azules y bobo, según el año. Después pasamos al tema de los diplomas, porque vamos a aclarar también un poco la utilidad del diploma. Nosotros durante todo el año, junto con Marisol García, que es la secretaria general de Actu, nosotros lo que hacemos son muchas cartas para todas las personas que fueron nominadas o que ganaron el premio, porque esa nominación y ese influencio sirve como un mérito muy importante cuando son presentarse a una beca o cuando implica un concurso en un trabajo, sea público o privado, por mérito. Pero que además ya estar nominado es un premio. Claro, claro, es un premio en sí mismo. Y me estoy interesando en estos últimos meses, más allá de que todos sabemos en Uruguay la cantidad de obras de teatro que hay. 240 obras de teatro en Uruguay, en un país muy chiquito, es muchísimo. Es una producción enorme, es mucho esfuerzo. Creo que es demasiado, es demasiado y... Es increíble. Es increíble, ¿no? Tenemos una cartelera a veces más poblada que en la de países... Sí, tú miráles. Tenemos una raza de actores recién, bueno, tenemos, si fue la directora... Impresionante. Grosa. Sí, totalmente, pero si tú miras una cartelera de un fin de semana, no te baja de 78 a 80 espectáculos. Es imposible que haya público para todos. Y vamos a decirlo también, porque yo siempre reclamo, porque el humor es un género secundario para un montón de gente muy culturosa, pero de a poco va ganando su lugar, por lo menos en la entrega de Florencio. Sí, porque nosotros hace unos cuantos años todavía... Pero la verdad que siempre fue mirado como una cosa secundona. Claro que sí, claro que sí. Sí, lo sabe. Y te digo que nosotros instrumentamos el género comedia. A pedido incluso de actores que no se dedicaban en el caso, y lo voy a nombrar. A ver, qué bueno. Jorge Bolani, por ejemplo. Gracias, Jorge. Bueno, que él en una entrega de Florencio dijo que... Eso no lo olvido porque fue muy preciso, como es él, súper... Qué divino. Que es una persona de una gran precisión, una gran educación hacia todos sus colegas. Y reclamó ese premio que hacía falta. Lo primero que está haciendo Fito, mirá. Yo también, yo lo hablé también cuando me junté con ellos. Pero el premio comedia existe y existe desde antes que falleciera Piñataro, mi esposo, porque nos juntamos unos cuantos y vimos la necesidad. Hubo resistencia, no te voy a decir que no, dentro del mismo seno de la asociación, ¿verdad? Entre los actores, incluso. Claro, porque no es un género menor. Hay que decirle a la gente que cuando una comedia está bien hecha, es mucho más difícil que un drama. Porque nos emociona lo mínimo, lo mínimo. Atahualpa una vez me dijo saliendo de una función que yo le pregunté, y... porque yo además era chiquito y estaba fascinado. Y me dice, Fito, conozco verduras que te pueden hacer llorar, pero ninguna que te pueda hacer reír. Claro, es así, es así. Sí, es muy difícil, entonces es un género que hay que cuidarlo mucho y no bastardearlo. Exacto. Ay, gracias. No, no, porque hay espectáculos que se consideran comedia y no lo son. También. Entonces digo, hay que... es un muy fino equilibrio. Y además, una persona que yo considero que es uno de los directores más importantes que tenemos acá en Uruguay, como es Jorge Denevi. Claro. Yo voy, suelo ir, ahora cuando termina los florencios, digo que me quedo desenchufada y después me voy a la muestra de teatro de los grupos. Exacto, ¿verdad? Y hay una escuela que lo tiene a él dentro de su staff y él presentaba comedia ese año como examen y dijo, lo más difícil para un actor es hacer comedia. Sí, este... Chekhov, ¿no era? Claro, hizo, hizo, sí, sí, cómo no, hizo y además lo movió muy bien, digo, fue el año pasado, eso, en el Teatro del Anglo. Y, exacto, yo estaba sentada atrás de él y no se le movía un pelo y ya estaba a las carcajadas. Juan, yo no me quiero divagar de la entrega de los florencios, pero también como conozco este país y conozco Uruguay, ¿no? Claro, porque una... ¿y por qué Juan Herrera? Amigo de quién es, viste, porque es Uruguay, ¿no? De acto no. Ahora, vos decime... Pero pasa siempre, hace 20 años, ¿verdad? Nos conocimos este año como de Rosa. Bien. Tuve el placer y el honor, igual que los críticos... Si algo es amplio, es Juan Herrera. A ver si yo, en un momento, tiré cosas así, a ver, si yo, todas las cosas que tienen que ver contigo, mujer del año, hombre del año, joven del año, ¿no tuviste también? Joven salarialiente. Joven empresario o algo así, ¿no tuviste? Uruguay al mundo. Ahí está, serán famosos. Sí. Homenajes, boliches, desfiles, decime si me equivocan, vinos. ¿Tuviste? ¿Verdad? Niños. Sí, varios. Y que tenés actividad. Hace 18 años que hago con el país un concurso de cuentos y plástica, que con un tema diferente, para que los niños sigan escribiendo y pintando 18 años, con las escuelas públicas, las escuelas rurales de todo el país, con que llegan cuentos y dibujos de todo hace 18 años que lo hacemos. Y nadie lo sabe. Y nadie lo sabe. El único concurso que sigue permaneciendo hoy, yo de chico participé en Inca, perdón, la marca. Que era para pintar las escuelas. Para pintar, bueno. El único concurso hoy que es con Magdalena Jek, del país pequeño, está dentro del Uruguay, que sigue hoy en vida. Con Miguel Villillac, del Escolar. Charlas, conferencias, desfiles, ni qué hablar. Remates. Día del Patrimonio. Día del Patrimonio. Museos en la noche. Canciones. Música, recitales, chayén, de todo. Arte, libros. Exposiciones, cuadros, muchísimos, enseñamientos libres. Libros. Tuviste que ver Mujeres de Negro. Bueno. Dame tu mano. Mamá mía. Y sigo, tenis. Sí, capítulo empresarial de tenis durante muchísimos años. Caballos. Sí, remate de caballos. 8M. Sí. Autos. Bueno, ahora se vienen unos autos clásicos ahora, muy grandes a nivel de Latinoamérica. Y puedo seguir, ciudad vieja. Sí. Conchillas. Conchillas se viste a fiesta. ¡Ja, ja, ja! Un bebé, un bebé. Festivales, colectividades extranjeras. Sí, también. Varias. Medioambiente. Sí. Ferias. Sí. Asterofi. Una amiga pintora, Paez. A vos, bueno, una hermana y un segundo padre que no está mal. Mira el cielo, Carlos. Fiestas del sol. Sí. Bueno. Y Florencio. Y ahora, bueno. Pero no pifían ninguna, todas tienen que ver contigo. Todas tienen que ver. Y miren que fue tirar, 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 tirar y empezar a anotar, recordar, recordar, recordar. ¿Qué no has hecho? ¿Qué te falta? En Uruguay hay que, no es fácil, y hay que saber... Clicificarse. Sí, saber, aprender de todo. ¿Marionetas? ¿Eh? ¿Marionetas? Títeres hice muchísimo en el Parque Rodó. Hice también otra de títeres también para vacaciones de julio. Ya voy a encontrar algo que no hayas hecho, que no te haya miedo. Y empecé, empecé muy joven. No digas nada. No, acá no se habla de edades en esta mesa. Quiero que lo sepas. Tengo 29. Ahí está. Yo lo conozco desde que empezó. Ahí va, por eso. Empecé a los 14. Pero no, en serio, vos sabés que después de que empecé, dije, vos, es verdad, has estado en cuantos... Ciclo de charlas a las mujeres del tercer milenio. La verdad que una cantidad, festivales de cine, en su momento, en principio, con la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, en el 99, 98, cuando nadie los apoyaba, ahí me metí. Y también he de decirlo, es muy probable que el 90% de estas cosas no le dieron ningún rédito económico. Muchísimas. Bueno, pará. O, bueno, ves, o pérdidas. Conozco el paño. Chiquirillas, muchísimas gracias. Esperá, vamos a recordar a la gente. Lo del Solís es... Son dos etapas. Son dos etapas. El próximo lunes, 26 a las 19 y 30 horas, es el cóctel de lanzamiento y entrega de nominaciones que va a realizar la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay a los 90 nominados con una gala en el Solís. Agradecerle a Daniela Boé. A Daniela Boé. A Daniela Boé, por supuesto. Una divina. La genia, por abrir las puertas y aparte está el Solís, por todo, de maravillas. Jenny Galván. Bueno, todos, todo el equipo del Solís, la gente de mantenimiento, todos, todos. Todos son maravillosos. Todos, todos, la verdad es sensacional. Así que hacemos una gala, una gala chica, un cóctel, muy ameno y muy, entre la gente de teatro, autoridades. Eso es el 26. El 26, 19 y 30. Y después nos vamos con esos ternados, esos invitados especiales, para el 13 de diciembre con una gran alfombra roja, con una gran cena de gala, con una gran movida, con muchísimas sorpresas. Con una conductora, mujer. Con una conductora, una pareja, una pareja. Van a ser, en la instancia de las nominaciones va a estar presente Cintia Caballero. Ah, esa está. Y a Cintia Caballero va a ser la alfombra roja del 13 y quienes van a conducir son Alicia Gayategui y Alejandro Martínez Sabio. Ah, cosita. Qué lindo. Así que le gusta como conductor. Este año la temática va a ser, bueno, los musicales, así que vamos a tener pequeños musicales durante toda la noche con diferentes escuelas. Con tres grandes coreógrafos como el Luis Rochón, Rodrigo Gagnetti y Federico Lincho. Una puesta en escena, en una producción que la verdad fitó. ¿Cómo es, chicos? Estoy gastando más de lo que debo. Absolutamente. ¿Qué cosa es el paño? Pero bueno, se lo debe, se lo merece el teatro. Con una muy buena dirección de Daniel Romano que por cuarto año consecutivo. Daniel un genio, Daniel un genio. Sí, sí, la verdad que por cuarto año consecutivo está al frente de esto. Me voy, me voy porque me echan. Un placer tenernos en nuestra mesa. Gracias, gracias por ver esto. No, esto es lo que conto porque... Esto es un mismo al alma, fitó. En vez de yo de tanto premio, esto es un mismo al alma. Me alegro. Gracias, ahora te habló. Me alegra este día. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos a ir más día a día para vos hoy.